El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, presentó dos plataformas online. Una de capacitación destinada a estudiantes de escuelas agrícolas, técnicos y profesionales del área y la otra para el proceso de certificación de semillas. El presidente de CENAVE, Rodrigo González, mencionó que trabajaron estrechamente con el sector privado a fin de satisfacer las necesidades. Estamos construyendo, a raíz de una iniciativa de los técnicos del CENAVE, estamos construyendo con el sector privado, acorde a las necesidades de los usuarios del CENAVE, plataformas educativas online en las modalidades virtual, presencial o mixta. Puede ser entre presencial y virtual. Y la otra plataforma es la del registro de certificación de semillas, que se está trabajando desde el año pasado, hace seis meses. En seis meses estamos presentando este producto, que es un trabajo colaborativo entre los técnicos de la DICE, que es la dirección de semillas, y con nuestros técnicos de informática. Con la plataforma para el proceso de certificación de semillas, todo se hará de manera virtual, desde el proceso de solicitud del plan de producción hasta la emisión de etiquetas para su comercialización. El titular de CENAVE comentó además que arrancarán con un plan piloto junto con cinco empresas semilleras, y esperan que a final del año esté disponible para más empresas. La presentación se realizó en el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Expo Mariano Roque Alonso 2019.